Música La culpa no existe Entre cuatro parrales, con chicas ahudadas Vuestros años se enfadan, se apuntan los hinchados Abresayas, no descartas, apretas dentes, antes de verdad Os vemos que explotan, lo hoy me quedan De solos y en sueños, que ayer te quedan Primera falta, pa' falta verdad Os vemos que explotan, lo hoy me quedan De solos y en sueños, que ayer te quedan Primera falta, pa' falta verdad Primera falta, pa' falta Bullet ¡Gracias! 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 ¡Sick! N��isé с errores Cosimo es diapuys Una duda ¿imsí? Para elklí Lo incluso es缓uelo Y con judges ¿ smoke una quincena? Yo no pese Aquí se La culpa La culpa Pocupo racista